Ahora estamos viendo el tercer paso, el actuar. Esta metodología de los signos de los tiempos comienza con observar objetivamente en cuanto sea posible la realidad por medio del diálogo, a descubrir a Dios donde está y donde no está. Luego a dejarnos iluminar en el segundo paso por la palabra divina, por el magisterio de la iglesia, principalmente el magisterio de América Latina, la doctrina social de la iglesia, los cuatro principios fundamentales. Y el segundo momento de ese segundo paso es la oración, es permitir que el espíritu nos hable. Eso no lo van a hacer los científicos, eso no lo van a hacer los sociólogos y psicólogos. Eso lo vamos a hacer desde la perspectiva de la fe. Es el tesoro, es la riqueza, el aporte que nosotros llevamos al mundo. Es hablar de Dios, descubrir a Dios en el mundo, que otras personas quizás no lo pueden hacer. Es hacer teología. Luego, el tercer paso es el actuar. Obviamente como resultado del diálogo surge en medio de nosotros, en cada uno y en nosotros, una decisión. Una decisión a favor del cambio a una conversión real, eficaz, permanente. No logramos, estamos en el proceso. Entonces la importancia de estar abierto a no quedarnos con mirar, con identificar el problema. Ni siquiera con identificarnos con el problema, sino más bien tomar el paso consecuente. El actuar. Santiago, la carta, que vale decir que estés bien, que no tengas hambre, que no tengas frío. No, más bien es el aporte. Lo que vamos a hacer es el actuar. Entonces, algunas características de este tercer paso, que es un compromiso, son líneas de renovación, líneas de compromiso de la iglesia, de los cristianos, para promover una respuesta coherente con los signos de la presencia de Dios en la historia. Entonces, no es venir con verdades absolutas que se apliquen en toda realidad, sino más bien ayudar a las personas mismas, los involucrados mismos, a descubrir a Dios donde está. Y cómo hacerlo más presente, a ir haciendo camino hacia el diálogo. Esa es la tarea, es el proceso, es la metodología. Entonces, el primer paso de este tercer momento es el compromiso cristiano personal. No es algo que hacemos para los demás, que los demás deben hacer. Más bien, es un compromiso mío, personal. Personal no es individual, por si acaso. Individual, aislado de los demás, poco cristiano. De hecho, no es cristiano. Nosotros estamos llamados a ser imágenes y semejantes de Dios, y Dios es relación de personas. Dios es relación. Entonces, nosotros, como personas, estamos llamados a relacionarnos, no vivir aisladamente, sino esa palabra individual ya encierra todo lo que es la dificultad de ser cristiano en el mundo. No somos aislados. Somos personas en relación tal como lo es Dios. Cuanto más nos relacionamos, más como Dios somos. Palabras textuales de Gaudium Spence, palabras textuales de Laudato Si, todo eso es lo que nosotros creemos. Compromiso cristiano personal, pero no solo personal. La idea es entrar desde el primer momento, el primer paso de esta metodología, en diálogo con otros. No solo personas de nuestro punto de vista, sino de otros puntos de vista también. El diálogo como camino a la comunión. Camino a la relación, como es relación perfecta en Dios. Entonces, el compromiso personal, el compromiso comunitario. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es Dios actuando en el mundo, por medio de nosotros. De modo perfecto, no. De modo completo, no. De modo pleno, no. Pero es un trabajo de sensibilizar a todos, poco a poco, paulatinamente. No imponer, sino ayudar a despertar. Es la animación pastoral a que nos invita la iglesia, pero ya el documento de aparecido, documento del Papa Francisco, Evangelio Gaudium. La animación pastoral de todo el pueblo santo de Dios. Presencia de Dios en el mundo, por medio de su pueblo. No solo, pero sí para animar al mundo. Buscar maneras creativas para implementar, para difundir, para provocar la conciencia crítica de todo el pueblo de Dios y de todo el mundo. No solo, hacer decisiones y actividades concretas, organización y acción. No quedarnos en pronunciamientos, no quedarnos en la oración a favor del cambio, que sí es importante. Pero eso fue del segundo paso, el segundo momento del segundo paso. La importancia de la oración, de pedir la ayuda del Espíritu Santo. Pero ahora, este es el momento de demostrar que hemos escuchado al Espíritu Santo. El momento de actuar. Entonces, la metodología ayuda a secundar, apoyar, a purificar y celebrar la acción de Dios en su pueblo. No estamos llevando a Dios. Dios está. Lo que queremos es ayudar a descubrir a este Dios que está encubierto. Y ayudar a que esa presencia se vaya haciendo más presente. El reino de Dios se va extendiendo día y noche, dormido y despierto. Entonces, la evangelización se realiza por medio de esta metodología, que es los signos de los tiempos. Y es conveniente, diría yo, esta metodología porque llega más fácilmente a todos. Los toma donde está, les invita al diálogo, diálogo, camino a la comunión. Otro motivo por qué es conveniente esta metodología de los signos de los tiempos es que hace sentir el mensaje como más relacionado con la vida personal y social. Los problemas actuales de mi barrio, de mi familia, de mi iglesia, de mi nación. También es conveniente porque evita ver el mensaje cristiano como una información más. En un mundo abrumado ya de información. Resalta el aspecto de la encarnación de la fe cristiana. Son motivos que nos ayudan a entender la conveniencia de emplear una metodología así. Y quisiera terminar, después de haberles explicado lo que podía y animado a que sí se emplee esa metodología, buscando grupo con quien dialogarlo, a recomendarle, sencillamente mencionarle algunos textos que quizás, si quieres seguir estudiando el tema de la metodología de los signos de los tiempos, te ayudan. Uno es este librito, publicado por el CELAM, los signos de los tiempos, una perspectiva latinoamericana. Es por un amigo, es un amigo, Álvaro C. David Duque, colombiano, teólogo colombiano, muy actualizado, y una persona ya comprometida con la iglesia en América Latina. Este librito resume, es una síntesis de los contenidos, de la explicación de los signos de los tiempos. Mientras, este otro libro, que es la categoría teológica, signos de los tiempos, desde el Concilio Vaticano II al Pentecostés de Aparecida y Francisco, está escrito por Patricio Merino Beas, también otro amigo, es chileno, laico, y este sí es un estudio completo. Muy recomendable, si es que tienes más tiempo, quieres saber más de los signos de los tiempos, ya el amigo David, ya el sacerdote diosesano, de la arquidiosa de Medellín. Aquí tenemos a una persona que ha dirigido el estudio teológico en el CELAM, Patricio Merino, excelente el libro. Y puedo recomendar un tercer libro, si es que todavía deseas buscar, Los signos de los tiempos, el reino de Dios está entre nosotros, publicado por Luis González Carvajal, y pues también va profundamente el sentido teológico de esta metodología. Así que espero con eso ya haberte dado un instrumento, un herramiento más para poder aplicar y estudiar cualquier tema, en cualquier momento, como cristiano, a descubrir a Dios en medio de nosotros.